No sé qué es de mí, no sé qué es de mí, haciendo que me oye más Porque todos te quieren probar, porque no saben es que no Quiero llevar de cualquiera, todos te quieren probar Lo que no saben es que no, quiero llevar de cualquiera Mira, mira, te soy de Karen, mira, mira, tú mis manos desvías, cuando yo te lo hacía Mira, mira, te soy de Karen, mira, tú mis manos desvías, cuando yo te lo hacía Mira, mira, te soy de Karen, mira, tú mis manos desvías, cuando yo te lo hacía I pray to make it back in one piece I pray to make it back in one piece Guess what? I need a one dance Gotta hit a skate in my hand One more time before I go Higher powers, baby, come hold on me I need a one dance Gotta hit a... One more time before I go Higher powers I love it Baby, I like this song I love it